Buenas tardes, ¿cómo están? Así es, hoy comenzamos las pruebas definitivas de lo que es esta primera esquina, que es corriente de intersección de la Ruta 13, o lo que es el acceso este, salida hacia Calchín. Comienzan las pruebas logísticas a partir de hoy, bueno, este proyecto que veníamos planteando hace un tiempo ya, que era justamente refuncionalizar la traza urbana de la Ruta 13, este es un hito más que la Comien le da realmente el vuelo que tiene que tener. Hemos trabajado desde el inicio de la gestión con el acceso este, el acceso este, el refaltado de la ruta, ahora los semáforos, y así, bueno, para ir jerarquizando justamente el sector, mejora la transitabilidad y también mejora lo que es la circulación y el tránsito en el lugar. Bueno, pedirle a los vecinos paciencia hasta que todos comprendamos el sistema, creemos que esto va a mejorar mucho lo que es la circulación y bueno, va a ayudar también a lo que es el sector para quienes viven y quienes desde un barrio hacia otro se trasladan a la localidad, ¿no? Bien, ¿cómo va a ser el funcionamiento? Hoy ya están en funcionamiento, pero van a comenzar con un periodo de adaptación, ¿es así? Así es, hoy estamos haciendo una prueba con el semáforo propiamente dicho, bueno, ya lo va a explicar aquí el proveedor, Carlos Gorgarello, pero va a quedar en un proceso de intermitencia que ellos le van a explicar la cantidad de días que hace falta para que la gente se pueda ayornar, bueno, asociar y empezar a entender cómo funciona esta lógica para dentro de unos días comiense a funcionar definitivamente como semáforo. Bien, ¿se trata de una inversión municipal en este caso? Así es, es una inversión municipal que le hemos ido haciendo durante el año, en este momento, en esta intersección, comenzamos a partir de mañana la instalación allí en Jujuy y Ruta 13, en frente de la estación Hoy, lo fábrica de Aladio para que la gente se ubique y bueno, luego con otros proyectos a lo largo del año para lo que queda de la traza urbana de la ruta, pensando en lo que es la vuelta a las clases en Escuela San Martín y otros sectores. Bien, respecto del aspecto técnico, estamos aquí con quien es el proveedor de estos semáforos. En cuanto a lo técnico, ¿qué tipo de semáforos son? ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Son semáforos vehiculares y peatonales. El compromiso de la gestión del Intendente Lucas Valiente apunta a la seguridad vial, sobre todo, por eso es que estos semáforos están provistos también de semáforos peatonales. Y bueno, es un semáforo de LED, con una tecnología que se maneja a través de Bluetooth. Y bueno, es un semáforo que regula la velocidad en tiempo y que la posibilidad que da son muchas. Ahora, como bien explicaba el Intendente, va a estar en un periodo de adaptación la gente en intermitente y luego se va a alargar con el ciclo propiamente del semáforo, en donde se van a regular los tiempos de acuerdo al uso y costumbre de la localidad. Siempre protegiendo al peatón. Muy bien. ¿Cuántos semáforos son en total? Intersecciones. Por el momento, el municipio ha contratado la del acceso oeste y la del acceso oeste, que próximamente ya va a ser instalada. Acá hemos finalizado la instalación y la prueba estamos haciendo en este momento. Por eso que posiblemente, por ahí los ven apagados, prendidos y estamos con la participación del personal de seguridad vial del municipio ayudándonos a la instalación. Así que, bueno, es un gran avance para la localidad y una inversión importante que hace el municipio en aras de proteger al peatón, básicamente, y de disminuir la velocidad en la traza urbana. Muy bien. Muchas gracias. Carlos Burgarello, como coordinador del área de seguridad ciudadana, ¿cuál es la recomendación, tanto para los peatones como para las personas que circulen en sus vehículos por esta área? Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. En primer lugar, nosotros, personalmente, le quiero pedir mucho cuidado a la gente del UQE, porque, bueno, si bien son dos intersecciones y si bien los semáforos van a trabajar en intermitente un par de días, pero, bueno, que vayamos tomando las costumbres necesarias, porque esto va a ser muy importante para reducir velocidad, pero muy importante también a la hora del flujo de tránsito, ¿no? O sea, que vayamos teniéndolo en cuenta para que, de esta forma, la gente que circula en ruta también nos respeten a nosotros. Yo creo que acostumbrarse, los tiempos se van y tomando para que la gente no demore, ¿cierto? Pero es muy importante para que le dé un flujo más seguro al tránsito en la traza urbana. ¡Gracias!